Estas son las escaleras más peligrosas de Minecraft El perro y yo pasaremos de escalera noob a normal, pro, dios, hacker Y para subir a ellas tenemos que pasar distintas pruebas que serán más difíciles cada vez Al llegar arriba de cada escalera tendremos tesoros sorpresas que hará que todo nuestro sacrificio valga la pena Si te gusta el video suscríbete, déjame tu manito arriba y coméntame tu parte favorita del video Mi libro, Luna de Raptor Ah espera, así no era Escuela Raptor Gamer ya está disponible en tu librería más cercana y en Amazon Porque estar en la escuela nunca fue más divertido Únete al club de los compas donde siempre serás bienvenido ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Sinete y sinete! ¡Es el legio! ¡Vienes a este fan de este contenido! ¡Eleon el coro! ¡Cóles y ormai! ¡Bienvenido aquí amigo mío! Porque te he traído a escaleras noob, normales, pro, dios y hacker ¡Hola! ¡Qué bonita! Empezamos por la hacker ¿no? No, 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 ven por acá, ven por acá, encantatísimo Pero no son simplemente escaleras cualquiera Son escaleras donde tendremos que demostrar nuestra valentía ¡Nuestra inteligencia! ¡Yo soy muy valiente! ¡Y nuestro! ¡Calla! ¡No digas más! ¡No digas más! ¡Que lo estropeas! ¡Soy tan valiente que quiero empezar por la noob! No, 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 porque tenemos que tener habilidades para poder subir cada escalera Cada escalera se va a volver más difícil ¡Que no, que no, que no! ¡Por eso empezamos por esta! ¡Esto es un tesoro seguro! ¡Esto es la nube! ¡Ah! Bueno, ahí comenzamos con la imagen ¡Cuidado rato, ahora hay trampas! Hay cosas que es que la que te cae, si te puedes hacer daño exactamente amigo Porque arriba del todo vas a tener tesoros Y esos tesoros no los vamos a dividir mitad y mitad para cada uno de nosotros ¡No, no, no, no! ¡El tesoro es para el que llegue primero! ¡Para el que llegue primero! ¡Ok, ok, vengo! ¡Muy pa' abajo! ¿Quién se las trata? Seguro que esta no es la escalera, ¿hacker? ¿Por qué? Si, está súper fácil Es psicología inversa-reversa Esto es hacker Ah, esto es hacker ¿Qué os he encontrado? 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 Un pistón pegó, una palanca y un bloque de slime Me queda el moco ¿Qué vas a hacer con esto, Mike? ¿Qué podrías hacer con esto? ¡Es un pollo hacker! ¡Es un pollo hackecísimo! Vale ¿Qué vas a hacer, Mike, con esto? Obviamente, pues el pistón Ah, lo hago yo ¡Ah, claro, claro! Quiero que demuestres tu inteligencia ¡Dame tus habilidades! Mira, pongo así el pistón Pongo así el slime Pongo esto aquí Y... ¡Y...! Vale, entonces hazlo tú ¡Súbete! Yo te empujo, yo te empujo, yo te empujo ¡Y...! Perfecto Lo has hecho, lo has hecho ¡Ah! ¡Estás muerto solo! ¡Woohoo! Muy bien que he utilizado tu inteligencia, Mike Lo has conseguido Y lo has hecho muy... ¡Es muy difícil! Inteligencia cero Inteligencia cero Me arrepiento totalmente Tenemos que seguir subiendo con cuidado ¿Qué es esto? Espera, que lo que hay ahí va a ser mí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Vale, ya sé cómo va Es que antes no pasé de suerte Ahora sí que sí Te ha costado, te ha costado mucho Ahora sí que sí Eh, no En realidad esto es muy noob Esta noob que engaña ¡Tú, tú, tú, tú! Aquí se nos acaban las escaleras Aquí tenemos que hacer saltos ¡Cuidado! ¡Saltos super pros! ¡Va a ser mío! ¡El! ¡Todo esto va a ser mío! ¡No, no, no! ¡Esto es mío! ¡Me lo verás con tú! ¡No, no, no! ¡Todo es mío! ¡Yo lo he visto! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ah! Todo eso es tuyo ¡Perfecto! A ver si me gusta Voy a romper este bloque Inteligentemente Y lo voy a poner aquí Y ya has sido Mucho más inteligente que tú Pero mira Hagamos algo Te voy a regalar Lo que esté aquí adentro Para ti solito ¡No, no, no! ¡Yo he llegado primero! ¡Yo he llegado primero! ¡Es mío! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Montorazo de monedas! ¡Y el libro de Raptor Gamer! ¡Eso no le importa a nadie! ¡Aquí es el culto nuevo! ¡El libro de Raptor Gamer! ¡Exacto! ¡Escuela de Raptor Gamer! Porque ir a la escuela Nunca fue más divertido Que antes Y ahora Por cierto ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está ese gato? Que tenemos Chicos, chicos, chicos Tengo un regalo Para todos vosotros Así es Un regalo Que te lo puedes llevar Gratis Así es que voy a soltar 10 fabulosos Packs escolares Con mi libro Y un kit Para que ganéis fuerza Y poder pelear Contra felinos malvados Solo tienes que poner Tus datos En el enlace De la descripción Y seguirme a mí En Instagram Y a la editorial Arroba Mr. Ediciones Donde anunciaremos A los 10 ganadores El próximo 25 de octubre Mucha suerte para ti Que te lo mereces Segundas escaleras Estas son totalmente mías Oíste Todo lo que está ahí arriba Es mío Me pertenece Igual Parece muy noob Este seguro Que no tiene nada Un arma con flecha Es un boom Pa' ti Eh, eh, eh Mucho cuidado, Mike Acabo de ver un pistón Con un botón Esto solo puede significar Es una trampa Seguramente O es un tesoro Seguro que hay más libros ¡Ay, ay, ay! ¡Es eso porque el agua mata! ¡Eso es veneno! ¡Eso no es agua! ¡Eso es veneno, amigo mío! ¿Es veneno? ¿Y ahora cómo lo desactivamos? ¿Cómo subimos? ¡Ah, ay! Tiene que haber un... Una táctica ¡Váyase! El secreto es ir por estas otras escaleras No, 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 no Tengo una idea Se me ha ocurrido una idiota Muy idiota Tengo que utilizar el arco y matarte No, no, no ¡Ay, sí lo he matado! ¡Mis libros y mis monedas! No, no, no Lo que tenemos que hacer con el arco y las flechas Es activar el botón nuevamente Para que se quite ¿Qué quieres? ¿Que haya el doble de veneno? No, porque como es un pistón Lo que va a hacer es absorberlo Solo que si le doy Si le llego a dar Necesitas ayuda, amigo Ayúdame tú ¡Ah! Le dao Este es tan complicado Que aquí seguro que está el siguiente libro A ver, vamos a subir Deja que se vaya el agua Por el amor de Dios Que le cuesta ¡Listo! ¡Suban! ¡Lo que estoy! ¡No presiones el botón! ¡No presiones el botón! ¡No presiones el botón! ¡No presiones el botón! ¡No presiones! ¡No presiones! ¡No presiones! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Ha servido! ¡Se está yendo por arriba! ¡Ay, ya se necesitamos agua para subir! ¡Agua! ¡No! ¡No! ¡Agua! ¡No! ¡Sí que es esa agua! ¡Le he conseguido Mike Pay! ¡Regresa! ¡Voy! ¡Estoy subiendo! Pero si es agua de la que mata O la que no mata ¿Y esto a través de botón, no? ¡Uy! ¡Ven! He encontrado Una puerta secreta Miras, ¿dónde está la puerta secreta? Pues aquí hay un botón Eso me pinta ¿Qué? ¡No, déjame pasar! ¡Yo también quiero tesoros! ¡No! ¡Se ha logrado pasar! ¡No! ¡Me ha seguido! ¡Que no hagas cosas! ¿Qué nuevo libro habrá en este? Este laberinto ¿Qué? Esto se acabó ¿Dónde está el tesoro? ¡Presiona el botón! ¡Miguel! ¡Yo lo presiono! ¡Ah! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado la puerta! ¡Ha sonado la puerta! ¡El tesoro está en la puerta! ¡Hadito el tesoro! ¡Presiona el nuevo botón Y vas a ver qué te encuentras! ¡Presiona! ¡Presionalo! ¿Tienes diamante? ¡Abre el cobre! ¡Abre el cobre! ¡El cobre que está ahí! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Se ha ido! ¡Le tocó! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡He encontrado un diamante! ¡Qué felicidad por ti! ¡Esto me recuerda a mi nuevo el... ¡Mira! A mí me han tocado todas las cosas súper guapas que tengo para literalmente construir una escalera de diamante Pero, pero... Hablando de eso sé dónde hay una escalera de diamante ¡Ya, ya! Hay diamante, perdón Hay que ir primero por esta de aquí Esta de aquí es la que tenemos que llevar Ah, pues lo que hay de aquí va a ser mío ¿Por qué va a ser mal? Es una señal Es una señal de lo que está aquí Es tuyo, perfecto Es la última oportunidad de decir diamante Esto va de más a menos Primero el libro de Raptor Después diamante Aquí es la última posibilidad de encontrar diamante ¡Oh! Seguramente vamos a encontrar diamante que hay por aquí ¡Corre! Hay que trepar ¡No! ¡Es una trampa! ¡Estamos atrapados! ¡Es una trampa! ¡Has activado una trampa, idiota! ¡Tú la has activado! ¡No! ¡Tú la has activado! Mira, podríamos construir unas escaleras Si se te ocurra usar el diamante Vale, vale No lo utilices ahí como escaleras No voy a utilizar el diamante como escaleras pero vamos a utilizar esto para poder subir Miras, como Raptor Primero voy a colocar aquí un bloque de... ¡Es obvio! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! No, bueno, lo has hecho muy bien Lo has hecho perfecto porque esto lo vamos a romper Sí Entonces... ¡Ah! Por aquí No, hay que romperlo porque esto aquí nos va a dar lana ¡Imbécil! Yo ya no entiendo nada Nos va a dar lana ¿Es toda la que tienes? ¡Ah! Con el... Sí Y con la lana vamos a hacer bloques de lana Una bufanda Bro Estoy confío en mi tarado Y aquí vamos a hacer un ladrillo ¡Oh! ¡Se me ocurrió una onda! ¡Mira! Una sandía ¿Qué? ¿Puedes juntar las sandías? Puedo juntar las sandías, claro Y... Y... Voy a hacer un... Uno de estos Una maceta Con la maceta la voy a poner aquí arriba ¡Ay! ¡Ciestro! No, se da eléjico al melón Con esto hacemos bloques de lana Uno Dos Pero con dos bloques todavía no nos da para salir ¡Qué con esto subimos, Mike! ¡Sígueme! ¡Sí, sí! Sí que subí Así solo subes tú A ver, pero rompe la... La pones de nuevo Y ya está Sube, sube ¿Cómo has puesto la alfombra? Con el SIF, con el SIF, con el SIF ¡Ah, vale! Ahí subo, ahí subo ¡Vamos! Con inteligencia, amigo mío ¿Aquí qué hay? ¿Aquí? Carne podrida Carne podrida no la quiero Pólvora podrida tampoco la quiero Pólvora me la llevo Tenemos cinco pólvoras, ¿eh? Ya estamos listos Y aquí Un aldeano Hola, Raptor Te cambia Un pastel por arena Una TNT por una palanca Una mazana orada ¡Un rifle de asalto! Por un rifle de asalto Y oro por basic bullet Creo que tenemos que hacer una tarta Y con la arena hacer la TNT para conseguir la palanca ¡Es la llave! ¡Ah! Tienes razón Por eso teníamos pólvora Ok, necesitamos otros ingredientes ¿Dónde están los ingredientes? A ver un cofre Tranquilo Yo sé dónde hay arena ¡A por ella! ¡No! ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! ¡Ah, ingresa! ¡Otra arena, no! He encontrado He encontrado un cofre Que aquí hay estado oculto Con este ¡Mira! Aquí tenemos todo Para hacer la tarta ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Pero aquí es tarta! ¡Que ya tengo arena! Pero eso aquí no importa Ven por aquí ¡La tarta dámela a mí! ¡No! ¡No! ¡Sube! Azúcar a los lados Tres cubos de agua No, los cubos de leche Los pongo aquí Y... El trigo abajo Pues así no se hace Déjame, déjame Mira, mira, mira Dame los ingredientes de la tarta Yo te doy la arena Soy un mejor intercambiador Toma, no Te doy los huevos El trigo El este Y... ¡Oh, ya! Todo para mí Perfecto Y me das cuatro Ah, con esto puedo hacer la TNT ¡Leche! Vamos, la TNT ¡Ah, ahí está! Tengo la TNT Ponla aquí Que lo reventamos Reventamos la puerta No, no No tenemos que reventar la puerta Tontos Solo tenemos que cambiarle esto Por una palanca Y colocamos la palanca aquí Y... Había una manzana horada Yo tenía los... No es una palanca Es una llave Es una llave ¿Y me pareció que teníamos una manzana horada? ¿No? No hay manzana horada aquí ¿Ah, qué es el rifle de asalto? Ah, ¿te ha parecido? ¿Un rifle de asalto? No, pues no había ¿Pero cómo? Con tu... El sexto sentido Mi sexto sentido parecía que había una palanca Pero... ¡Ah! Pues el sexto sentido está un poco mal, eh ¡Ayúdame! ¡Me he caído! Se tira una cuerda solo para ti ¡Tírame una cuerda! Gracias ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, no, no pasa nada Que aún no estamos arriba, eh ¡Ahora sí! ¡Lo que hay aquí es mío! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un gato! ¡No! ¡Odio a los gatos! ¡Es el gato el felino que se coló en la escuela! ¡El felino infiltrado! ¡Eso es el felino infiltrado! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Ha matado el gato! ¡Ha matado el gato! ¡No me gusta Yayoshi! Dios, ¿qué me ha dado? ¿Esto qué es? Me lo pongo ¿Qué te ha dado? Pongo Es mío Lo que te voy a dar es... Dame tu hongo ¿Hola? ¡Es una armadura de samurái, chan! Soy un japonés Toma, Mike Te doy esto a ti Dame eso que tienes ahí No, es mi falda Me la pido yo No, pero esa frase Yo tengo otra falda Toma Otra falda Dame, 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 dame ¡Ahí estamos! ¡Gorema! ¡Han atado, han atado a Mike Krakung! ¡Oh! ¡Raptor-chan! ¿Qué? ¡Raptor-chan! Me encanta mi traje samurái ¡Me veo súper epicardo! Pues lo que está aquí Es mío Vale ¿Por qué la anterior te ha tocado? ¿Qué? ¿Tú estás de acuerdo? Es que no escuchas ¡Raptor-chan! Dije que te dejo esta a cambio De que yo me quede En la última misteriosa ¡Ah! ¿Quieres llevarte lo que hay Lo más pro, eh? Ya veo ¡Ve por aquí! Me gusta como piensas Aquí no hay nada Nos ha engañado Nos ha engañado Aquí no hay nada, Mike Pero aquí delante Sí que hay otro cofre Es con... Con sistema trofé Un trípode ¿Me engañan mis ojos O me estoy viendo reflejado En un espejo? ¡Un gancho! ¡Mira! Es un gancho ¿Para qué quieres eso? Es un gancho japonés Creo que no podemos... La prueba de esta aquí Es subir a través del gancho, Mike Así que inténtalo ¡Ve tú primero! Quiero que me demuestres tus habilidades ¡Esto es muy ninja! ¡Hola, hola, hola! Pues eres muy bueno con esto, eh Pero mira Yo la voy a lanzar allá arriba del todo Y me voy a ir directamente a la verde ¡Eh, pero eso es trampa! ¿Cómo puedes...? Pues yo la voy a lanzar ahí arriba del todo Y me voy directamente a la otra ¡Uh! ¡Hala, hala! ¡Que me columpió! ¡Te has ido, Mike! ¡Me estoy columpiando! ¡Vuelve! ¿Cómo voy ahí? ¡Que no controlo esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Cómo ha llegado? ¡Viene! ¡Jajajajaja! ¡Habon día! ¡Vuelve, Mike! ¡Ah! ¡Qué patocitas! ¡Qué ha hecho! ¡Aaah! ¡Ningga, Hawaii! Perfecto, entonces, traje esta aquí el mío Debo haber un enemigo Por eso no anda una armadora super chetada Prepárate ¡3, 2, 1, ¡DIO! ¡Uh, su daña! No hay nada ¡Genta! ¡Ah! ¡Me he encontrado vehículos! ¡Mira! ¡Bum, bum, bum! ¡Hala! ¡Tengo un coche ahora! ¡Qué auto tan inteligente! Es inteligentísimo Porque este sabe que hay que utilizar iPhones ¡Es de Apple! ¡Es de Apple! ¡Te vas a agarrar mi coche! ¿Me puedes romper, por favor, la puerta Para poder bajar con mi coche? ¡Sí, claro! Con mi gancho te lo rompo en un pispás No, puedes también hacerlo con tu super fuerza Deja el samurai, ¿sabes? ¡Pim, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Gracias! ¡Voy! ¡Escapo! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡DIO! He llegado ¡Uy! He llegado en mi coche Ahora no tenemos que utilizar los ganchos ¡Ay, quema! Se ha muerto Ten cuidado Son escaleras misteriosas Son escaleras misteriosas Escaleras que hacen daño cuando las pisas Tenemos que ir haciendo shift para poder subir, Mike Con mucho cuidado Mucho despacio ¡Choto, mate! ¡Choto! 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 ¡No! Tenemos la prueba definitiva, Mike Tenemos que... Mira, te doy... Te cambio esto Te doy de más de esto, mate Para que agarras un poquito ¡Dame, da! ¡Nígalo! ¡El Raptor Kun! Vamos a utilizar la armadura De que es aquí Esta armadura hay que agarrarla ¡Ah! La quito Le quito los pantalones Le quito las botas Y le quito el casco Mira, la he traído con el gancho ¡Ay! Bueno, que bien lo has hecho, amigo mío Es que tengo un gancho en la otra mano, fuera Quítate, quítate las cosas ahí Voy a quitar estos diamantes Porque no los necesito Ya tengo muchos diamantes para la vida Y me pongo esta protección Y con esto ¡Puérate, Mike! ¡Puérdalo, amigo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Claro! ¡Supir! ¡Supir! ¡Mai, que ha sido para el otro lado! ¡Usa el gancho! ¡Ay! ¡Mai! ¡Mai, estás muerto! ¡No! Bueno, yo sí he logrado subir ¡Ay! 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 ¿Cómo que va esto? ¿Cómo que va? Vale, aquí hay unas escaleras de slime ¿Qué es esto? ¡Ah! Otro, otra TDD ¿Dónde está mi querido compañero? Mi filho compañero, ven para aquí No pasa nada Porque voy con el gancho, ninja ¿Te has vuelto jamonés de nuevo? ¡Ahí voy, sí! Tú deberías hacer lo mismo Arriba Luego de esto ¿Qué? ¿Otra vez? Otra vez Me voy a morir por la explosión Me voy a morir ¡Me voy a morir! Según intento, segundo intento ¿Qué está haciendo ahí el maico con el gancho? ¡Estoy cojao! ¡He llegadoo! ¡Caú! ¡Un digno oponente! ¿Qué es eso? ¡No te han llegado! Hay un tipo ahí arriba Te tengo que poner armadura de guerra Armadura de guerra Me pongo Estoy listo ¡No te voy a morir! ¡No te voy a morir! ¡Listo! ¿Estás listo para la batalla, Kun Raptor-chan? ¿Estás listo, Mickey Cook? Vamos a darle ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Estoy la policía! ¡Eso es para un Cleopatro! ¡Es que un platro! ¡Plato Cleo! ¡Cleopatre! ¡Con E! ¡Con S! ¡Dice correctamente! ¡Todos al suelo! ¡Aparee! ¡Aaah! 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 ¡Danos tu tesoro! ¡Danos tu tesoro! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Uy! ¡No se usaré esta cosa! ¡Uy! ¡No le engancho! ¡No se escapa! ¡Le engancho! ¡Le engancho! ¡Le engancho! ¡Que vas a enganchar tú! ¡Eres enganchado! ¡Cuando me mate estaré en el mayor tesoro! ¡No! ¡Su compañero es un imbécil! ¡Se ha muerto! ¡Con él he tenido que subir a todas esas escaleras! ¡Voy a tener que activar el modo Samurai! ¡No! ¡Se aguanta el Samurai! ¡No! ¡Y sin botas! ¡Estás listo! ¡Sí, Manu! ¡Que pietra guerra! ¡Ah! ¡Eres horrendo! ¡Eres horrible! ¡Eres horrible! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Soy un peleador afortunado! ¡Qué guerrero! ¡Puedes ganar a Cleopatra así como así! ¡Claro que sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Huye! 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 ¡Hacabado con él, Mike! ¡Tiene hacks! ¡Muere, Mike! ¡Lo has vencido! ¡Lo he vencido! ¡Tiene hacks! ¡Hictoria! ¡Uy! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Oh! ¡Hombre! No lo voy a admitir cuando pierdo, sois mercedores de ver, el gran tesoro que aguarda ¡Te permito que lo abras! ¡Veo por él! ¡En serio! ¡Pero si esto no es de nada! ¡Es inútil! ¡Pero si esto no es de nada! ¡Es el mío y me lo regalas! ¡Pero si esto es un tesoro! ¡Pero si esto es un tesoro! ¡Pero si esto es un tesoro! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Caca! Es el gran tesoro del poder de la amistad. Puedes dártela a tu compañero como muestra la amistad. ¡Qué amizoso! ¡Qué asco de tesoro! ¡Toma! ¡Toma, no lo quiero para nada! Pero yo también te voy a dar un regalo. ¿Qué? Te voy a dar un regalo, amigo. ¡Que no me insultes! Mira, pa' ti. ¡Ay, me gusta, es por el de la amistad! Tu compañero es un imbécil. Me ha tocado resolver todo esto con él. Bueno, encuéntate con él en el cielo, hermano. ¡Noooo! ¡Dame, da! ¡Chotomate! ¡Dame, da!